Bienvenidos a Canal de Arte Master, hoy vamos a hacer un reto que me habéis estado pidiendo muchísimo. Este consiste en hacer el mismo dibujo tres veces pero en tiempos distintos. Para la primera fase tendré unos 20 minutos, para la segunda fase tendré unos 2 minutos y para la tercera y la más difícil de todas tendré solo 20 segundos. Así que nada, vamos con el vídeo y a ver qué sale. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer y para que veáis que no estoy haciendo trampas durante el reto es poner un cronómetro en el móvil para que podáis ir viendo el transcurso del dibujo mientras va pasando el tiempo. También utilizaré algunos materiales especiales como marcadores a base de alcohol o lápices de pastel. Aunque ya veréis que algunos no me da tiempo ni siquiera a usarlos. Sin más explicación, comencemos con el primero. Una vez pulsamos el cronómetro ya no hay marcha atrás. En esta ocasión y para este reto en especial quería dibujar algo bastante vistoso y con bastantes detalles. Es por eso que escogí dibujar a Ant-Man. Primero tuve que hacer el boceto a lápiz normal y corriente pero con muchas prisas ya que realmente aunque parezca mucho, 20 minutos se te pasan volando. Obviamente he acelerado bastante la velocidad para que no tengáis que tragaros los 20 minutos del dibujo pero por eso mismo os he puesto ahí el móvil con el marcador para que podáis ver que el tiempo es real en todo momento. Si os soy sincero, para mí este vídeo sí que era un verdadero reto porque la verdad es que soy muy pero que muy lento dibujando. En esta primera fase más o menos me pude defender pero ya veréis que en las siguientes no consigo hacer demasiado porque la verdad es que para mí por lo menos es muy pero que muy poco tiempo. Después de los primeros 5 minutos aproximadamente de boceto ya pude sacar los marcadores a base de alcohol. Con ellos lo que hice fue dar las bases principales de color. Como veis solo utilicé los colores gris y rojo. Sobre el minuto 7.40 ya tomé los lápices de pastel y comencé a dar sombreados encima de la capa base de color que había aplicado con el marcador. Y supongo que algunos os preguntaréis pero Artemaster ¿por qué no lo hiciste directamente con Prismacolors? ¿Es que no es más rápido? Pues realmente creo que no porque al aplicar la capa base y luego el sombreado que difuminamos con el dedo directamente creo que era la forma más rápida de todas. Además que si hubiese utilizado Prismacolor tendría que estar repasando los puntitos en blanco y eso me robaría tiempo. De esa manera llegué a la conclusión de que esta era la manera más óptima. Ciertamente estaba muy nervioso cuando veía que el tiempo pasaba cada vez más y más rápido. Obviamente se ve de lejos que el personaje que estamos dibujando no está muy bien proporcionado y por supuesto que se podría mejorar muchísimo. Pero claro es que pensad una cosa si me pongo a rectificar todo eso se me van 3 minutos de este preciado tiempo. Y es que realmente en esto consiste este challenge en hacer todo lo mejor que puedas en el menor tiempo posible. Bien aquí ya veis que se me acaba el tiempo y en ese momento solté un soplido de alivio que no os lo podéis ni creer. Pero esto no acaba aquí vayamos al siguiente nivel. En esta segunda fase tengo que hacer exactamente el mismo dibujo pero en tan solo 2 minutos. Aquí ya vais a ver que pulso el cronómetro comienzo a bocetear con el lápiz pero es que de ahí no paso. Pensad que en el primer dibujo había tardado 5 minutos en hacer el boceto general y ahora solo tenía 2 para hacer el boceto, el coloreado y las sombras. ¿Pero qué es esto? En fin, no tengo ni idea de quién inventó este reto pero si tengo que deciros algo es que se mamut. No, pero en serio es que es muy difícil. Os reto a todos vosotros a que lo hagáis como la última vez y que me paséis las fotos de los resultados por las redes sociales. Sin dudas, este es uno de los retos que más me han costado. Aquí ya veis que me quedaban 10 segundos y ni siquiera había terminado de hacer el torso. Pero por las reglas del juego tuve que soltar el lápiz y terminar. Esta segunda fase la verdad es que estuvo realmente complicada pero si esto creéis que es difícil ¿cómo os quedáis si os digo que tengo que hacer el primer dibujo en 20 segundos? Pues veámoslo, ni siquiera voy a poner cámara rápida porque la verdad es que no hace ni falta. Aquí, bueno, intenté hacer lo que pude pero como veis salió una especie de homúnculo sin terminar siquiera que parecía que le había hecho un niño de 2 años. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si os digo la verdad y como consuelo creo que nadie puede hacer el primer dibujo en 20 segundos. Aquí ya se acabó el tiempo y por lo tanto también se terminó el reto. Sin más os voy a dejar con la imagen final con los 3 dibujos para que los comparéis y digáis en los comentarios que os parecen. También os dejaré una encuesta en las tarjetas de vídeo para que digáis si creéis que he superado el reto o no. Pues hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya molado un montón. Ya habéis visto que es muy difícil. Tenemos muy poco tiempo pero en fin, he hecho lo que he podido. Pero antes de despedirme quiero retar a Harold Artis. Así que ahora mismo os pido por favor que vayáis a sus redes sociales a su último vídeo y que le digáis que Artemaster le ha retado. Harold es muy buen dibujante así que seguro que sabrá apañárselos muy bien. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, por favor, dejaros un buen like y una suscripción si es que todavía no lo estáis y nada, nos veremos en el próximo vídeo.